No, no me llores No, no me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Intentalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero Te quiero, te quiero ¡Gracias!